Unido, unido, unido corazón, nadie sabrá que siempre Unido corazón, unido corazón, herido corazón, nadie sabrá que siempre Tu amor, tu paleta amor, por culpa de tu amor, hoy yo lo pido suerte Despierta y tú no estás, ay me duele el corazón, regresa Y no me veo hasta morir, ya no se pone este dolor Regresa de nuevo, regresa de nuevo Regresa de nuevo, regresa de nuevo Unido corazón, unido corazón, herido corazón, nadie sabrá que siempre Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy yo lo pido suerte Despierta y tú no estás, ay me duele el corazón, regresa Y no me veo hasta morir, te uso todo este dolor Regresa de nuevo, regresa de nuevo Unido corazón, unido corazón, herido corazón, herido corazón Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy yo lo pido suerte Con la suerte Música Gracias por ver el video